hey bueno aquí empezando mi gente pero que se encuentren bien quiero empezar dándole las gracias a todo seguro el nuevo y a mi antiguo seguro por ejemplo lo mandado en estos días especialmente el último vídeo se ve muy bueno y ese es una de las cosas principales de este blocito de hoy hablando con la familia y otra es que llegamos a los miles y qué significa eso que viene un sorteo por ahí que a todos ustedes les va a interesar y van a tener detalles en este videíto de cómo pueden participar y ganarse lo que tengo y hoy es sábado 24 de febrero porque estuvo haciendo un contenido cerquita aquí por el área de guánica estoy en ponso ahora mismo el combo hacia plaza del caribe son las compritas ya comer y eso pero ese contenido la consejo que lo vean aunque no todo salió bien pero ahí está el contenido así que si quieren saber lo que pasó estén pendiente que sale después de este vídeo sí y para los suscriptores nuevos quien es jay santi pues mira jay santi un canal que se creó básicamente en plena pandemia y empezamos con un proyecto familiar pero comenta nuestra salida y también tenerlos como recuerdos familiares y a la vez para subir la youtube para que inicialmente nuestra familia los viera pero poco a poco uno va pensando diferente y ahora estamos haciendo contenido para para las masas como digo yo por ahí es un canal pequeño todavía pero con muchas ganas de ser un canal grande si notas ya no estamos en el shopping ya salimos del shopping estamos aquí en la casita pues en qué consiste pues mira jay santi es un canal de blog turisteo historia realmente de todo un poquito vas a encontrar reseñas también de restaurantes restaurantes criollos restaurantes de cadenas y normalmente me gusta hacer el contenido de cosas que no sean tan trending que digamos me refiero no voy a ir a un sitio donde todo el mundo va siempre trata de buscar estos sitios que son bien unicornios y que también escondidito que yo considero que son buenos y a esos lugares son los que normalmente nosotros vamos también hacemos viajes normalmente a mí que te hace mucho hold trip solamente eso lo dejamos ya más bien para eeuu y ahí el contenido atrasadito contenido anterior a este hay muchos otros que hemos hecho casi siempre en la costa este eeuu y ahí casi siempre vamos como blog familiar no específicamente a un lugar pero por vídeo puedes ver básicamente tres o cuatro lugares diferentes el diario cómo economizar dinero estando de viaje hospedajes hoteles y todo lo que tengan que ver con unas vacaciones familiares y en puerto rico pues normalmente pues los hot trips no son tan frecuentes porque porque vamos a ser realistas uno le da la vuelta a nuestra vida de un solo día de lo pequeñita que y lo concentrada que es pero normalmente lo que hacemos en puerto rico son estadía en hoteles reseñas de comida y lugares históricos y poco a poco vamos implementando otras etapas más en el canal que se estarán dando cuenta durante el trayecto de este viajecito aquí dentro de jay santi y como somos un canal pequeño pues celebramos todos los triunfos uno de ellos es la primera meta de llegar a los mis suscriptores aunque ya lo pasamos sorprendentemente menos de dos semanas sobrepasamos los mis suscriptores pues voy a hacer un pequeño sorteo dentro de suscriptores y los que estén pendientes al contenido siempre hay que ir santi y que hay que hacer para participar del sorteo fácil en pendiente de los próximos contenidos que esté dando las instrucciones va a ser bien fácil obviamente completamente gratis con solamente su presencia en el canal ya estarán participando las instrucciones voy a elaborar algo bastante fácil y bastante justo para todos los que quieren participar y les va a gustar van a ser varias cositas van a ser varias cositas en ese sorteo ¡Suscríbete al canal! y otra de las cositas que sería bueno también es que ustedes comenten comento los vídeos en comentarios sobre lugares que les gustaría con los visiten críticas buenas o negativas generalmente ayuda a continuar el canal y lo más importante además de comentar compartan suscríbanse y estén pendiente a todo el documento y el contenido que vamos a tener en este canal y este año tenemos la ventaja de que vamos a estar todo el tiempo aquí en la isla si vamos a ver viajes pero no tan grande como los viajes que normalmente hacemos todos los años y vamos a ver concentración de información aquí en Puerto Rico información de Airbnb, hoteles, comida, lugares que visitar, la historia y como siempre a mí me gusta visitar lo que muchos no visitan que eso es lo que me hace a mí un poquito diferente y que luego lo hace más interesante también y a los viajes que me refiero son viajes a Estados Unidos nosotros normalmente hacemos entre dos a cuatro viajes anuales a Estados Unidos y lo que hacemos es que hacemos un home trip, hacemos un home trip hacia casi siempre la costa este y parte del interior pero este año va a darle un poquito de pausa puede ser que hagamos dos solamente y el resto va a ser aquí en la isla y de nuevo gracias de verdad gracias a un millón a todos los que se han suscrito los que llevan conmigo desde un principio de los que empezó a ser Jay Santi y de aquí seguiremos creciendo por ahí si Dios permite y gracias a ustedes por la mesa manita seguir creciendo y que más les puedo decir hasta luego mi gente hasta aquí Jay Santi y pendiente del próximo contenido para que vean por qué no me salió bien gracias ¡Suscríbete al canal!